... Bienvenidos a un nuevo Te Damos Ideas... ...en esta ocasión dedicado al mundo de la alimentación... ...les traemos unas cuantas propuestas... ...que seguro les van a convencer, vean... ...lo principal es mantener la hegemonía de la oveja, churra... ...la raza autóctona de la península ibérica... ...con unos caracteres muy marcados... ...como son el ojo negro, alrededor del ojo negro... ...las puntas de las orejas negras, las pezuñas negras... ...digamos que es la oveja que recordamos de siempre... ...en la península ibérica... ...a raíz, con el paso de los años... ...y con el aumento de producciones y demás... ...se han ido derivando a otro tipo de raza... ...razas con producciones muchísimo más altas que la oveja churra... ...que son las que han ido entrando razas foráneas... ...y han ido desterrando, por así decirlo, a la oveja churra... ...de ahí que el anche lo que se dedica es a proteger esta raza... ...y conseguir que se siga manteniendo... ...porque si no fuese por anche la oveja churra... ...prácticamente habría desaparecido de la península ibérica. Estamos renovando cantidad de cosas... ...o sea, de momento se han renovado algunos de nuestros... ...sobre todo de envases... ...y ahora, cara al aniversario, sacaremos productos nuevos al mercado... ...hay que estar siempre innovando. Bueno, no sé si nos puede adelantar algo, tenemos que esperar. Bueno, hay que esperar un poquillo... ...solamente un par de meses ya. Lo ha dado un cambio... ...solamente entrar a la fábrica... ...como teníamos el despacho, como teníamos el hall... ...como teníamos... ...lo ha dado un cambio... ...que parece otra empresa... ...porque ella tiene muchísima idea... ...es muy buena decoradora. La gente no tiene tiempo de llegar a casa, cocinar, elaborarlo... ...aquí llega mucho y tenemos platos estrella... ...como el pollo asado... ...o bien los pimientos del piquillo, relleno de jamón... ...que ahora mismo se nos han agotado... ...porque bueno, hay muchísima demanda... ...vinieron tres cajas y han salido volado... ...y ahora mismo no hay... ...pues esperamos hasta mañana... ...que ya nos han venido esta mañana a por ello... ...y bueno, le hemos tenido que decir que hasta mañana no nos recibimos... ...se hay que probar el codillo asado... ...que sale buenísimo... ...la paleta de cordero calzada... ...sale muy buena también... ...y luego por supuesto la gama de pizzas... ...alitas de pollo, albóndigas... ...no sé, paella, que también hemos traído paella... ...pues también la traemos... ...ensoladilla rusa... ...todo esto lo hacemos allí. Un día más te damos ideas... ...se cuela en la cocina de Danisa... ...José David, gracias por cedernos de nuevo... ...la cocina de Danisa. Para eso la tenemos... ...para cederla y para usarla. Para usarla, para enseñarla... ...y para cocinar... ...hoy cocinamos con Mariano Paramio... ...él es el presidente de ANCHE... ...es la Asociación Nacional de Criadores de Ganado de Oveja Churra... ...hola Mariano. Muy bien, hola, muy buenas tardes... ...y pues aquí estamos. Bueno, digo yo que... ...en qué plato habrá pensado Mariano... ...teniendo en cuenta que es presidente de ANCHE... ...vamos a ver... ...ustedes ya se lo imaginan... ...lo desvelamos, ¿qué será? Pues está fácil, está fácil... ...pues que va a ser el lechazo churro... ...de explotación ganadería ovina... ...pues de las ovejas churras... ...de ANCHE... ...que tenemos un buen colectivo de ganaderos... ...y bueno, pues es lo que vamos a hacer... ...el lechazo churro que comen... ...todos los en España... ...bueno, desgraciadamente en España completa no... ...sino sobre todo en Castilla y León... ...el lechazo churro, ¿no?... ...pues eso es lo que vamos a hacer aquí... ...lo que se hace en Navidades... ...que ojalá se venda el resto del año... ...de la misma forma que en Navidades... ...pues es lo que vamos a hacer... ...lo que hemos traído es algo... ...diferente, más innovador... ...y que además ofrece la ventaja... ...de que puede llegar a cualquier parte del mundo... ...es un lechazo enlatado... ...metido en una lata de conserva... ...que lo que hemos querido hacer es... ...primero, facilitar al amo de casa... ...o al ama de casa... ...que tenga que estar dos horas y media... ...pendiente del horno... ...porque el lechazo ya lo hemos elaborado nosotros... ...lo hemos cocinado nosotros... ...entonces lo que hay que hacer es... ...evitarle esas dos horas y media de horno... ...y al estar ya prácticamente elaborado... ...con 30, 40 minutos... ...el lechazo está listo para comer, ¿no?... ...y la otra parte es... ...pues que llega a cualquier parte del mundo... ...eh, piensa que tiene prácticamente... ...cinco años de caducidad... ...y bueno, pues esa es una de las... ...súper ventajas revolucionarias... ...eh, poder tener un lechazo... ...poderle consumir después de cuatro años... ...pues es algo que... ...que ahí está, ¿no?... ...pues lo que va dentro es medio lechazo... ...eh, tenemos el cuarto trasero... ...y el cuarto delantero, ¿eh?... ...está unido, ¿eh?... ...cuando lo hemos metido... ...el medio lechazo estaba enterito... ...lo que hemos hecho es doblarle... ...para que pueda caber... ...en la lata... ...y digamos que el calibre... ...de la lata lo marca el cuarto trasero... ...que es el trozo más largo... ...por eso tiene esta altura... ...el cuarto delantero es... ...es cortito... ...digamos que marcaría la mitad de la lata... ...pero el calibre lo marca... ...el cuarto trasero... ...pensad una cosa... ...por todo el mundo dice... ...pues es imposible que quepa ahí medio lechazo... ...pensad que el lechazo cuando... ...el normal, cuando lo metemos en el horno... ...tiene unas medidas importantes... ...y que cuando lo sacamos después de dos horas y media... ...decimos, ¿qué ha pasado con el lechazo, magia?... ...¿a dónde se ha ido, no?... ...pues pensad que aquí se han hecho ya... ...una hora y media de cocina está hecha... ...entonces el lechazo se ha reducido... ...en una buena medida... ...por eso podemos meterlo ahí... ...lo que más me gusta de esto es que lo vamos a hacer en una cocina... ...como si estuviésemos en casa... ...que lo vemos como lo puede hacer alguien a nivel doméstico... ...con todos los utensilios que puedes tener en una vivienda normal... ...porque aquí tenemos un horno... ...que va a ser hoy fundamental... ...hoy es el instrumento de cocina que más falta nos hace... ...tenemos un buen horno... ...yo me supongo que para hacer estas cosas también es... ...bastante importante tener un buen horno... ...como para todas las cosas de cocinar... ...los utensilios que se utilizan... ...los electrodomésticos o el homenaje... ...pues cuanto más calidad tiene... ...más fácil se hace y más a gusto se trabaja. Mariano Pautas nos decía... ...es importantísimo seguir una metodología... ...pues vamos a empezar. Lo más importante es... ...bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la lata... ...nosotros sí que les tenemos ir sobre latas eléctricos aquí... ...no tenemos en la cocina ahora mismo ninguno... ...pero sí les tenemos. Bueno, eso sí que te facilita la vida. Bastante, sobre todo pues para latas de grandes dimensiones... ...y bueno, pues el que abre muchas pues le saca más partido... ...generalmente pues en las casas te apañas con uno de mano... ...pero existen eléctricos también... ...y nosotros los solemos tener también. Bueno, llega el momento de precalentar ese horno... ...un horno que nos decía de buena calidad... ...que hay que precalentar... ...y además que nos facilitaba la vida, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque es un buen horno básicamente... ...y porque tiene un montón de funciones... ...y para este tipo de platos además es ideal... ...igual que para hacer muchos tipos de postres... ...es rápido, es de calidad, un calor muy eficiente... ...y eso facilita mucho a la hora de cocinar... ...todos los productos que necesitan horno. Bueno, vamos a empezar a poner el horno a precalentarle... ...y pues con este mando elegimos la función que queremos... ...que tienes una función, pues un sexto sentido que llama... ...para cuando haces platos precocinados que vienen en las recetas... ...una posibilidad de que caliente solamente por arriba y por abajo, el grill... ...pero bueno, en este caso vamos a poner una función de ventilador... ...con solera y grill... ...para que todas las partes que pueden dar calor en el horno... ...pues la estén dando... ...y ir más rápido, como hablaba antes Mariano, para acelerar el plato... ...seleccionamos, seleccionamos la temperatura... ...está 250 grados, le volvemos a dar al ok... ...y ahora pues necesitamos saber el tiempo que necesitamos poner el horno... ...¿cuánto tiempo estimas que necesitamos Mariano? Primero tenemos que ponerle unos 20 minutos, 25 minutos... ...para lo que queremos hacer es calentar la grasa que se licue bien... ...ahora mismo veis la grasa que está un poco concentrada... ...entonces lo que vamos a hacer es licuar toda la grasa... ...y a los 20 minutos es cuando tenemos que sacar... ...una de las acciones más delicadas... ...es cuando hay que sacar el lechazo de la lata... ...y colocarlo en la bandeja del horno. Bueno pues ya han pasado los primeros 20 minutos... ...y como veis ya está el aceite hirviendo... ...y ahora lo que tenemos que hacer es sacar la lata... ...echar todo el aceite en una cazuela... ...y colocar el lechazo en la bandeja del horno. Esta grasa Mariano es la que conserva el producto me imagino. Exactamente, pensad que no hemos hecho magia... ...para mantener 5 años este producto en la lata no hay magia... ...de hecho es un producto totalmente natural... ...es grasa de pato y no lleva ni conservantes ni colorantes... ...las personas nos podemos pensar que cuando lleva 5 años ahí... ...es porque hemos utilizado conservantes... ...no hay ningún conservante y ningún colorante... ...es un producto totalmente natural... ...grasa animal y el lechazo listo para comer... ...pocas cosas tan naturales como el lechazo preparado así... ...podremos comer hoy en día. Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención... ...y va a ser lo que yo estaba pensando ¿verdad? Dímelo, dímelo. Yo he dicho... ...ay Dios mío la encimera cuando ha apoyado la lata... ...pero que no hay problema ¿por qué? Porque esto es una de las ventajas que tiene este tipo de encimeras... ...que siendo una encimera estratificada... ...o como normalmente llama la gente vulgarmente... ...una encimera de madera en la cocina... ...una encimera de madera tú no podrías poner... ...de las que se comercializan normalmente en el mercado nacional... ...no podrías poner algo con esa temperatura que ha salido de horno... ...porque se levantaría, se harían unas pompas... ...se estropearía la encimera para siempre... ...entonces estas son encimeras de una calidad... ...de un fabricante que se llama Duropal... ...que es originario de Alemania... ...que es la única encimera de las de madera que te permite hacer eso... ...en una cocina y que no se va a levantar... ...porque aguanta el calor con cualquier cazuela recién salida del fuego... ...mucha gente no se lo cree pero... ...mira, hoy lo hemos visto... ...tienes otra ventaja de ese tipo de encimera... ...es que el fregadero va enrasado... ...alinea con la encimera, es decir, esto tampoco se hace... ...normalmente si no son encimeras de granito... ...sin embargo en esta calidad de material... ...tú puedes enrasar un fregadero así... ...porque tampoco le afecta al agua... ...lleva una resina... ...que lo está impermeabilizando... ...pero además el propio material que es sinífugo y hidrófugo... ...es también de los... ...pocos materiales, alguno más sí que admite el agua... ...pero en este caso, este Duropal... ...es tanto tal agua como el calor... ...con garantía para siempre... ...con la misma calidad que pueda tener una encimera de piedra... ...en cuanto a resultado... ...luego más bonita, más fea, es para gustos... ...eso, es que no se va... ...vale... ...para eso estamos aquí... ...la ponemos aquí... ...no te has quemado, eh... ...lo has visto... ...bueno, pues ahora lo que vamos a hacer ya... ...es... ...estirar el lechazo... ...bueno, ustedes ven que cabían perfectamente en la lata... ...porque estaba dispuesto tal y como nos decía Mariano... ...con este tenedor... ...vale, todo es lo que vamos a hacer... ...veis las costillas, este es el cuarto... ...este es el cuarto trasero... ...perdón, este es el cuarto delantero... ...del lechazo, vamos a... ...veis el cuello del lechazo, eh... ...el cuello del lechazo, las costillas... ...eh... ...este es el cuarto trasero... ...costillas... ...para que veáis es un lechazo de IGP... ...de indicación protegida... ...eh, geográfica protegida... ...ya todos los lechazos de IGP... ...tienen que llevar la vitola... ...si no... ...nos están dando gatos por libre... ...y la vitola de la IGP de Castilla y León... ...porque hoy... ...hoy ya nos han invitado todos... ...los primeros en sacar la vitola... ...para el... ...para el lechazo... ...para la identificación del lechazo... ...fue... ...la IGP del lechazo de Castilla y León... ...porque pensad que esto no se tiene que quemar... ...eh... ...se quema el lechazo... ...pero la vitola no se debe quemar... ...eh... ...pues lo sacamos... ...la IGP del lechazo de Castilla y León... ...nos fuimos los que sacamos ese producto... ...es imposible que se queme... ...y el lechazo pues ya está listo... ...ahora mismo... ...está colocado... ...para darle el último toque de... ...de horno... ...que se dore la piel... ...y esté listo para... ...para comer... ...bueno pues indicaciones a José David... ...que es el que se va a encargar de... ...poner ese horno de nuevo... ...bueno pues ahora lo que hay que hacer es... ...ahora vuelvo a meter el lechazo... ...otro golpe de 250 grados... ...otros 10-15 minutos... ...y listo para comer... ...porque este horno me imagino... ...David que caliente por arriba y por abajo ¿no?... ...sí, sí... ...le parece que la he colocado... ...ajá... ...ahí para que esté equilibrada... ...esta la bandeja la quitamos para que no impida... ...la irradiación del calor arriba... ...mariano y no paráis de trabajar precisamente para... ...para mantener esa raza autóctona... ...estáis inmersos en varios proyectos... ...cuéntanos cuáles son... ...estamos haciendo un proyecto importante... ...para incrementar la mejora genética de la leche... ...con la implantación de la genómica... ...genómica del estudio sobre la influencia de la urea... ...en la producción de leche y su relación con la alimentación... ...otro de los estudios que estamos haciendo en estos momentos... ...es un estudio sobre la coagulabilidad de la leche... ...un factor importantísimo en el sector lácteo... ...porque nos permitirá conseguir mayor extracto quesero... ...a la elaboración de los quesos ¿no?... ...también luego estamos trabajando... ...vamos a hacer un trabajo importante... ...vamos a luchar para que el sector ganadero... ...que es un sector laboral... ...con mucha carga laboral... ...a ver cómo conseguimos implantar... ...que se pueda sustituir al pastor en algún momento de la semana... ...para que alguien pueda hacer el trabajo por él... ...para que el ganadero tenga un día de descanso semanal... ...eso es complicado de conseguir... ...tenemos que trabajar tanto ganaderos... ...como la propia administración... ...para conseguir la consolidación de la vida laboral ¿no?... ...de la ganadería... ...que esto es algo que... ...que todos pasamos de largo pero no nos damos cuenta... ...que a la oveja hay que cuidarla todos los días... ...tenemos la desgracia de que el sector ovino... ...los 365 días del año hay que estar con ellas ¿no?... ...entonces hay que... ...queremos trabajar en esa línea... ...y otra línea importante es sobre el precio de la leche... ...ahí tenemos que hacer otro trabajo importante... ...porque hay que dar calidad de trabajo... ...y calidad de... ...que nuestro trabajo esté mejor remunerado... ...y la remuneración del sector ovino... ...es vía carne y vía leche ¿no?... ...entonces hay que trabajar en esa línea... ...para conseguir mejores precios... ...tanto en una cosa como en otra. ...pues yo no sé si con leche, Mariano, José David o solo... ...pero aquí tenemos un café que huele delicioso ¿no?... ...y sabe, y sabe delicioso... ...yo solo porque... ...a estas horas todavía hay que estar un poco despierto... ...hasta que llegue... ...la noche que todavía queda día de trabajo... ...es igual... ...bueno, igual depende del sistema que se utilicen... ...pero donde utilizan cápsulas... ...es el café que se considera como el de más calidad... ...dentro de los que hay en las cafeteras de cápsulas... ...por el sabor, porque tiene un gramo más de café... ...que el resto de las otras... ...que es de Cafitali... ...en concreto la marca que se comercializa se llama Extracto... ...y hay cafeteras también domésticas... ...para pinchar las cápsulas y también las hay en los bares... ...que es decir que... ...los bares que tengan este tipo de café normalmente... ...pues es igual que el de un bar. Creo que ya saben ustedes que si ven aquí a Danisa... ...que son expertos en todo lo relacionado con las cocinas... ...con los utensilios, los complementos... ...que van a encontrar adaptado a cualquier gusto... ...¿o no José David? Si no... Y si no se lo adaptamos... ...nosotros somos especialistas en buscar las soluciones... ...para lo que nos plantean muchas veces los clientes... ...no siempre tienes todo lo que vienen buscando... ...y lo que sí que hacemos es intentar no cerrarnos a buscarlo... ...pero vamos, a nivel de electrodomésticos... ...creo que tengamos todo el catálogo que hay en el mercado... ...creo que los precios nunca es el problema... ...y además tenemos aquí un... ...sello de calidad de precio garantizado también... ...en el que insistimos muchas veces... ...no todo el mundo lo sabe... ...pero nosotros siempre que nos traigan... ...nos demuestren que la competencia está más barato... ...vamos a igualar siempre el precio de cualquier producto... ...salvo hoy en día pues las incursiones que hay de páginas web... ...nunca puedes competir con ellos porque... ...en algunos casos no son de este país... ...pagan otros impuestos o no podemos competir a ese nivel... ...pero en cualquier competencia que... ...podamos igualar un precio siempre que no le tengamos ya más bajo... ...por esa vía es como nos estamos manejando en el negocio. ...ya es lo único que queda es sacar el hechazo... ...ver cómo ha quedado, ver si la carne está hecha... ...y bueno, es lo que vamos a hacer ahora... ...lo colocamos aquí en esta... ...de madera, en esta tabla de madera... ...los vamos a abrir... ...bueno vean cómo huele... ...los guantes, importantísimo... ...lo tenemos listo... ...para comer... ...y para repartir y... ...y adelante con él... ...y adelante con él, bueno tiene una pinta... ...ustedes no saben cómo huele... ...que hemos tenido que dar esta pedazo... ...cambana que tienen aquí en Danisa... ...que es estupenda... ...verdad... ...demás que cubre toda la encimera... ...para que no huela todo a todo el establecimiento... ...pero esto huele que alimenta, mejor sabrá... ...exactamente, no deja de ser un lechazo... ...churro de indicación geográfica protegida... ...y como veis... ...siguen las vitolas ahí vivas... ...pendentes y... ...para que el cliente que compre un lechazo churro... ...vea que eso es principal... ...que sea una vitola de la indicación geográfica protegida... ...del lechazo de Castilla y León... ...invitamos a nuestros espectadores... ...que vengan a... ...a la feria de Anche de todos los años... ...que vean nuestras ovejas... ...cómo se pintan por las mañanas... ...cómo se pintan los ojos, las uñas... ...y que vean las ovejitas... ...y que es la oveja más bonita... ...del mundo, porque es una oveja churra ¿no?... ...y allí les emplazamos. ...el día 7 y 8 de abril... ...bueno, que te aproveche... ...espero que sepa mejor de lo que huele... ...yo como me voy a quedar aquí un ratito más... ...en cuanto esté la temperatura... ...por lo menos algo probaré... ...muchísimas gracias... ...como siempre por cedernos este espacio de danís... ...a esta cocina con todo... ...gracias a vosotros y al cocinero... ...gracias Mariano, hasta pronto... ...el que estamos, para lo que queráis. UCO cumple 60 años... ...60 años endulzando la vida a todos los palentinos... ...especialmente en la montaña palentina... ...pero en general a los de toda la provincia... ...y más allá de nuestras fronteras... ...porque también exportamos muchos palentinos... ...a lo largo del mundo... ...y también se exportan muchas pastas UCO... ...y tenemos la suerte de contar una vez más... ...con la precursora, por así decirlo... ...y sobre todo la que ha sido cabeza visible... ...durante muchísimos años... ...de esta fábrica de pastas de cerebrera de pisuerga... ...Raquel Cabeza, lo primero de todo... ...muy buenas Raquel. Hola, buenas tardes. Bueno, 60 añazos de pastas UCO se dice rápido... ...y fíjate, y que les he pasado yo, eh... ...año a año. Bueno, y tenemos también al relevo, ¿no? Siempre se habla de que luego las nuevas generaciones... ...tienen que venir pegando fuerte... ...en este caso es Ester Cabeza, muy buenas Ester. Hola, buenas tardes. Bueno, que está ahí porque Raquel... ...sigue al frente del proyecto... ...pero obviamente ahora tiene más apoyos. Sí, claro, hay que relevarse. Aquí hay que coger el mando. Y aunque Raquel quiere por un lado que la gente... ...coja la alternativa en este caso... ...Ester y otra gente dentro de la familia... ...pero es incapaz de dejarlo. Le puede, la condición, ¿verdad? Le tira porque está su pasión. Hombre, claro. Si lo deja ella, no es lo mismo. La fábrica es ella. Es que tiene su espíritu, tiene su manera de trabajar. Es que hemos ido heredando muchas cosas... ...no solamente hacer pastas. Esa filosofía de vida también. Claro, también. Y allá donde no va Raquel, se ha reclamado... ...porque nos dicen que muchas veces en esas ferias... ...en las que tantas veces se ha ofrecido, se ha vendido... ...a las pastas suco, entre otras muchas delicatesen... ...la gente decía, bueno, pero ¿y Raquel no viene esta vez? Porque se la echaba de menos. Bueno, yo es que en esas ferias aprovechaba pues a corresponder... ...con la gente, agradecerles el apoyo, aunque no sea nada más... ...que el apoyo comercial que hemos tenido hacia nuestros productos... ...que gracias a la gente, gracias a los que nos han ido conociendo... ...hemos salido adelante vendiéndoles. Porque si solo les hacemos y no lo vendemos, malo. Total, que yo en las ferias hago como de relaciones públicas. Y me va bien, ¿eh? Y lo hace muy bien, porque si se la echa de menos, por algo será. Vamos a remontarnos a los principios, porque son 60 años de pasta suco... ...pero antes de comenzar la fabricación como tal, lo que era era un proyecto... ...basado también en el buen sabor de boca, ¿no? En los dulces, pero de otra manera, era más una pastelería quizás. Sí, sí, siempre saboreando lo bueno. Pero claro, a una escala muy pequeña, porque en principio solo hacíamos para hacer vera. Yo creo que ya mucha gente me ha oído y dirán, a ver cuándo ésta se jubila ya y nos cuentan otras historias. Entonces, hacíamos los pasteles, las tartas, todo esto, que todo se vendía en Cervera. Y es muy gratificante cuando, sobre todo, a mí me gusta mucho, no sé, para transmitir, si quieren coger el guante, transmitir lo que una persona puede hacer y en qué momento lo ha podido hacer, cómo lo ha logrado. Eso es lo que para mí tiene, ahora precisamente que estamos hablando de lo que la mujer tiene derecho a ser. Creo que lo primero es empezar por una misma, sabiendo y demostrando que quieres, que tienes ilusión, que puedes. Y luego a pedir, pues todo lo que se ha pedido ahora en la manifestación, o casi todo. Porque estamos hablando de una época finales de los 50, donde la mujer no lo tenía nada fácil. Si ahora hablamos de desigualdades, entonces, bueno... Económico lo primero, porque no teníamos un duro. Y nosotros pusimos el obrador, primero era de estos de leña, con la pala y eso, pero como en mi casa había albañiles, le hicieron ellos el horno. Yo tuve la suerte de tener quien me enseñó. Y luego ya a hacerlo los de casa. Aprendió rápido también, por lo que he oído. Así, lista como un conejo. Decía la señora donde aprendí. Las decían las trabajadoras en el obrador. Dice, bueno, pues tú todavía no sabes hacer esto. No, porque es que... Bueno, pues mira, Raquel ha aprendido en dos meses. Pero es por el interés que pones. Y al principio, no creas que todo me salía bien. Los primeros pitisús que hice, pues me salieron que para qué contarte. Pero después lo cogí al aire y fenomenal. Entonces, que lo importante es lo que te estoy diciendo. En aquel tiempo, que no había salido de casa nunca, sola. Que no teníamos coche, nadie de la familia. Que iba en el autobús a tres kilómetros que era el tren. Hasta León, tres horas de tren de aquel entonces. Y sola, que eso es lo importante. Porque yo ahora voy sola al fin del mundo. No me importa nada. Y he ido sola... Me ha parecido que teníamos que ir a vender. O a viajar o a lo que sea. Pero entonces, salir una chica sola... Si venía mi hermano, el padre de Esther, venía a acompañarme hasta la estación, que eran tres kilómetros. Porque decía mi madre, ¿cómo va a ir sola en el autobús? Porque no era sola. Y te digo que todas esas dificultades en aquel momento te parecían normales. Pero yo cuando con el tiempo me he ido dando cuenta de que nos planteamos hacer algo sin medios. Con una mentalidad de haber ido a la escuela. Yo solo fui a la escuela. De pueblo. Una maestra para 60 niñas. Desde seis años hasta 13 años. Pues dices, pero bueno, yo no sé si es ignorancia, seguramente. Porque si no, yo no me hubiera decidido a hacer todo lo que me he arriesgado. Y encima, es que, mira, a mí me ha podido pasar de todo. Porque no he sido consciente del peligro que corría en algunos momentos cuando he ido a México, cuando he ido a Portugal, cuando he ido a Alemania, yo sola. Lo comentábamos, ejemplo, a seguir primero por ese empuje inicial, por ese valor, esa emprendedora rural, que ahora está tan de moda decirlo así. Pero no solo por poner en marcha lo que hoy es UCO y todos conocemos como UCO, sino por empezar con una apuesta y luego ir subiéndola. Porque no se han quedado, por ejemplo, en algo que pudiese triunfar. El ejemplo de los lacitos. Dice, bueno, pues los lazos que triunfan, que gustan mucho, bueno, hay que diversificar también, que es importante, ¿no? Mira, hay que estar avanzando siempre. Como persona, como actividad, como horizonte, hay que estar avanzando siempre. Y las mujeres tenemos que dar ese ejemplo de lucha, con seriedad, con diálogo, con convencimiento. Porque lo de imponer, no sé hasta qué punto puede dar un resultado muy positivo, pero el hecho de convencer, eso es lo que además te da la satisfacción. De que vas abriendo un camino, pero con ilusión, con derecho a abrirle, pero sin marginar a nadie. Convenciéndola a todos, digo yo. Y en su caso, nada más, luchando muchas veces contra mentalidades. Contra esas mentalidades de la época de una mujer empresaria, es esto que es, por un lado. Bueno, si esto funciona, ¿para qué va a apostar por más cosas? Dedíquese a esto, solo que no. El ir convenciendo, en este caso, a la gente de que se podían hacer las cosas de otra manera. Al final también tiene que ser un gusto, ¿no? Y sobre todo estoy pensando también en algo muy importante, que con el tiempo también mucha gente diría. O sea, pero si este producto, si lo hacemos con un poco de menos calidad, le sacamos más rendimiento. Sin embargo, ahí también se mantuvo firme y dijo, no, no, esto es la receta original, tradicional y con lo mejor. Es que malearlo, pues sería poco inteligente. Porque de productos corrientes, diríamos, pues está lleno el mercado. Pues si ya tienes un producto bueno, lucha por ese producto. Porque además estás ofreciendo a la gente una calidad, porque lo pagan. Y como es dinero que se gana con sudor y lágrimas, hay que respetarlo. Yo cada caja de socorritos digo, mira, ves, él ha tenido que ganar 5 o 6 euros para comprarme la caja de socorritos. Ha tenido que ganarlo. Y hay que seguir así en esa línea. Yo de todas las formas he tenido mucha suerte, ya no como empresa de productos que se venden, que se aprecian, que se estiman. Pero he tenido la suerte del apoyo de casa. Mis hermanos, mi padre, que yo era la pequeña, pero si yo me podía haber dado la gran vida de niña mimada. Y ella está con tacones así todos los días. Pero es que yo no he tenido una traba en mi casa, en mis hermanos, en mi familia. Al contrario, todo el empuje que podían. Al contrario, de verdad. Yo les veía orgullosos de que su hermana, de que su hija salía por ahí y hacía. Y jamás me pedían cuentas, ni de dinero, ni de lo que hacían, ni nada. A mí jamás me han pedido una cuenta. El padre de María Esther, Uco, que ahí viene el nombre, hemos trabajado juntos, pues, treinta y tantos años, o cuarenta. Jamás me ha pedido cuentas del dinero, que hacía con lo de la empresa, que le contaba cosas, diciendo que lo que tú hagas, bien hecho está. Entonces, eso es un orgullo enorme. Por eso yo a los hombres les quiero mucho. Claro, ese apoyo... A veces no nos apoyan, pero bueno. Como esto es generalizar un poco, pero bueno, no todo es así. Ahora bien, ese empuje, ese apoyo que recibió de dentro de casa, dentro de la familia, se lo traslada también a quien viene detrás, en este caso, por ejemplo, a Esther. Nada, bueno, bueno, sí. Lo que hace María Esther está a misa. ¿Nota todo ese apoyo, todo ese empuje que viene de la experiencia? Hombre, claro, ten en cuenta que yo me he puesto frente de la fábrica, pero somos seis hermanos, y la verdad es que todo lo consensuamos, y me noto más que apoyada por todos ellos, o sea, vamos, cualquier cosa que se comenta entre todos, al final hay que tomar la decisión. Todo eso lo consultamos a ella. No se toma ninguna decisión sin que ella lo sepa. Como precisamente iba a preguntar, han tomado al testigo y con la misma filosofía de seguir apostando por el producto tradicional, por la elaboración tradicional, pero intentando también ser novedosos hasta cierto punto, intentar dar algún cambio de imagen, alguna propuesta nueva, ¿se mantiene también en esa línea? Sí, claro. Este año, bueno, desde que yo estoy al frente, llevo dos años, un poquito más ya, estamos renovando cantidad de cosas. O sea, de momento se han renovado algunos de nuestros, sobre todo de envases, y ahora, cara al aniversario, sacaremos productos nuevos al mercado. Hay que estar siempre innovando. Bueno, no sé si nos puede adelantar algo. Tenemos que esperar. Bueno, hay que esperar un poquillo. Solamente un par de meses ya. Lo ha dado un cambio, solamente entrar a la fábrica, como teníamos el despacho, como teníamos el hall, como teníamos... Lo ha dado un cambio que parece otra empresa, porque ella tiene muchísima idea. Es muy buena decoradora, ¿sabes? Porque está acostumbrada a haber decorado su hotelito rural, que es una maravilla, una cucada es. Entonces, pues el despacho nuestro se ha ganado, que entra gente y dice, hola, ¿qué cambio habéis dado? Eso es de ella, que todo el día está pensando de cambiar y de hacer y de renovar. Y las cajas nuevas que hay por ahí, hay la de chocolate es nueva, ideada por ella, la de pasta fina, el tamaño pequeño, es de ella también. No sé cuál más hemos traído, pero bueno, quiero decirte que en esa línea está ella, ya cambiando y renovando y modernizando, y no quedándose estancada. O sea, con confianza y tranquilidad de que está en buenas manos, aunque está ahí supervisando, pero confía. A mí me han quitado un peso de encima enorme, no creas tú. Ahora voy así como ya, a ver qué habéis hecho. Ay, qué bien, qué gusto. Ya me quitaron otra cosa de encima. Sí, sí, María Estepa, eso vale un montón. Y encima está acostumbrada a llevar la pastelería. O sea, que es que no es nuevo para ella. Pues un relevo generacional que da mucha confianza de cara al futuro. No tiene que ser así, pues si no, qué tristeza. Oye, es que si no, fíjate, yo a mayor diré, pero ¿está cuándo empieza a jubilarse y dejar los bartulos a otro? Bueno, como sabemos que en parte tampoco lo deja por gusto, porque le encanta estar ahí y seguir muy vinculada. Bueno, sí, eso me encanta, sí, sí, sí. Pues que van a hacer un modelo nuevo, que van a una entrevista. Hoy mira, ha ido su hermano y el sobrino que está ahora también en la oficina. Pues han ido, les han mandado a una entrevista que teníamos que hacer con una marca comercial para dar un empuje a mayor de lo que nos compran. Hay que luchar para que codifiquen más cosas, no quedarse ahí estancados. Hay que nadar un poco más. Bueno, pues esperemos que se siga nadando y en este caso que nos lleven muy lejos esas brazadas que se peguen tanto. En este caso, Raquel al frente como inspiración y Esther, entre otros muchos, detrás también. Además, de verdad, que es que yo tengo una confianza tan grande en que lo que hace está bien, que es una satisfacción. He engordado no sé cuánto, desde que lo he dejado así como responsabilidad directa, hombre, yo duermo a pie resuelto. Como se suele decir, haga nada en salud y tranquilidad. Sí, 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 de verdad. Bueno, pues Raquel, Esther, muchas gracias a las dos por acercarse, por supuesto, pero también por seguir con esa filosofía y mantener vivo UCO para que lo podamos disfrutar todos. Muchas gracias a las dos, de verdad. A ti y a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y continuando con las propuestas que les acercamos, en esta ocasión nos hemos acercado nosotros a su vez hasta Bonaria, un establecimiento que lleva un tiempo funcionando en Palencia, pero que ha hecho varias incorporaciones para intentar mejorar el servicio y sobre todo la oferta al público. Manolo Muñoz, lo primero de todo, muy buenas. Como delegado de Bonaria, en este caso aquí en Palencia, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo comienza este proyecto? ¿Cuándo da sus primeros pasos? Bueno, hace 30 años se hizo la delegación de Palencia. Esta empresa tiene 60 años y hace 30 se hizo la delegación de Palencia. Llevamos funcionando con el CAS tres meses. ¿Por qué? Bueno, aprovechando que venía mucha gente a por piezo de animales, de perros, gatos y demás, pensamos en poner esta tienda de cara al público y sobre todo a magristas. Claro, porque el principal tirón que ha tenido durante mucho tiempo, obviamente, era el precio de ese alimento para animales, para diferentes animales, y claro, de ver ese trajín de gente que era capaz de venirse hasta el polígono para llevarse el pienso para sus animales, dicen, bueno, pues hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Correcto, es así, y eso es lo que hemos intentado, y atraer a todos los mayoristas que podamos, incluido bares, restaurantes, en fin, a todos los mayoristas. Y luego particulares, si pueden venir, ya que vienen por el pienso, si quieren coger cualquier cosa, pues se cogen y se atiende igual. Claro, lo que más podía llamar la atención en este caso del pienso era el precio, obviamente, pero también intuyo la calidad, el hecho de que se apueste por determinadas materias primas que no solo nos tenemos que cuidar nosotros, sobre todo cuando queremos cuidar a nuestras mascotas. Claro, es que es nuestro, el pienso lo hacemos nosotros en nuestro matadero, o sea, de lo que es carne que sobra de nuestros animales, hacemos nuestro pienso. Ya tenemos varios tiempos, incluido de canarios, de perro, de gato, bueno, cada vez vamos metiendo más. Ahora lo último vamos a hacer para hurones, intentamos hacer para hurones. Que cada vez hay más, curiosamente. Por eso, como hay muchos conejos, lógicamente hay más hurones para cazar a los conejos. Y aprovechando todo esto, bueno, pues se hizo esta ampliación, en diciembre hemos empezado, y esta es la zona de seco, un poquito la zona de seco que es lo que la gente demanda, y según demandando vamos trayendo el producto. Claro, luego entraremos en quizá la parte más llamativa, pero efectivamente, como comentaba Manolo, esta es la parte de producto en seco con producto que es el que quizás a cualquiera le puede salvar de un apuro, y que sobre todo, si aprovecho, cojo el coche más cerca por el pienso, ya hago a la compra y cojo todo lo que puedo necesitar. Exacto, de eso se trata. Ya que viene, pues bueno, llevar todo esto, incluido luego la gama de frío, que es lo fuerte nuestro. El pollo, vacuno, aves y los platos precocinados. Claro, porque si lo que podía traer a la gente al principio a venir hasta aquí a por el pienso era, decíamos, el precio, la calidad, pero sobre todo el precio, que lo miramos mucho, en este caso también con todos los productos que se han ido incorporando, se ha visto en primer lugar que hubiese una demanda, que la gente fuese algo que pidiese, pero sobre todo también que pudiese estar a un precio competitivo para que a la gente le convenciese. Claro, date cuenta que nosotros tenemos, como antes te comentaba, tenemos desde el pienso, nuestro propio, de los animales, granja propia, matadero, distribución y luego el cash, por lo tanto no hay gastos, no hay intermediarios, por lo tanto el precio es mucho más barato. Que es lo que muchas veces se habla, de que el problema es que por los intermediarios se va encareciendo todo, en este caso se ahorran esos pasos y por eso se puede ofrecer ese precio al público, que puede llamar ahí mucho la atención. Correcto, lógicamente, por eso es, y luego tenemos la gran demanda de que al hacerlo nosotros en nuestra propia sala de despiece, lo que nos puedan demandar el público es lo que podemos hacer, chuleta fileteada, lomo fileteado, carne picada, bueno, pinchos morunos, platos precocinados, lo vamos haciendo, y de eso se trata, tenemos unas 3.000 referencias. Que se tiene que perder alguna vez, de tanta referencia. Vamos, si le parece a Manolo, a mostrarles a los espectadores precisamente esa línea de frío, esa sala de frío donde van a poder encontrar algo que va a venir muy bien a muchos espectadores que nos están viendo seguro, que es esos alimentos que están ya listos, ahora que no tenemos tiempo para nada, para llegar a casa, abrir, calentar y comer. ¿Vamos a ello? Perfecto, adelante. Esto es la sala de frío, estamos viendo precisamente zona de congelados, podríamos decir que es un producto congelado al uso, pero también elaborado, que es lo importante y lo diferente. Sí, el elaborado es otro tema, es estar allí, esto es muy interesante, cada vez vendemos más, hay más demanda, por lo que decíamos antes, la gente no tiene tiempo de llegar a casa, cocinar, elaborarlo, aquí llega mucho y tenemos platos estrella como el pollo asado, o bien los pimientos del piquillo relleno de jamón, que ahora mismo se nos han agotado porque hay muchísima demanda, vinieron ayer tres cajas y han salido volado, y ahora mismo no hay, entonces esperamos hasta mañana, que ya nos han venido esta mañana a por ello, y bueno, lo hemos tenido que decir que hasta mañana no nos recibimos. Bueno, eso demuestra, o es una prueba de la calidad del producto, que al final también es lo que busca la gente en la alimentación. Está claro que miramos con lupa los precios, pero sobre todo lo importante es que tenga calidad, y en este caso hablamos de platos elaborados que no procesados, es decir, que esa es una gran diferencia, que mucha gente tiene que ser consciente de ello. Claro, no está procesado, son platos precocinados en nuestro matadero, hechos por nosotros, y tienen una velocidad muy corta, 15-20 días, no más, no más, por supuesto los preelaborados tienen muchísimo más, esto no, esto hay que consumirlo y es lo bueno, es prácticamente fresco, pero cocinado. Claro, no es como si lo cocinamos en casa y luego, claro, es… Tú corre, lo tienes 15 días en el frigorífico, no pasa nada, porque está cocinado en casa y bien, pero es esto parecido, solo que viene con su envoltorio, con su fecha caducida, con su matadero, con código de barras, como nos exige la reglamentación, claro, no cabe otra. Ha puesto ejemplos, vamos a decir, algo que puede ser bastante habitual, el pollo asado, pimientos rellenos, vemos también que había, por ejemplo, codorniz, que había costillas, todo en cualquier caso con diferentes recetas y elaborado para que además no tengamos la sensación de estar comiendo algo, pues eso, con una receta muy básica que se repite, no, en este caso lo que se busca es intentar hacerlo como lo haría en casa, iba a decir, mi abuela, mi madre, o yo mismo si tuviera tiempo, ¿no? Igual, si hay que probar el código asado, que sale buenísimo, la paleta de cordero calzada sale muy buena también, y luego, por supuesto, la gama de pizzas, alitas de pollo, albóndigas, no sé, paella, que también hemos traído paella, pues también la traemos, ensaladilla rusa, todo esto lo hacemos allí. Son muchas opciones además para poder cambiar cada día de menú. Cada día, o sea, no, es que cada día, aquí en Seúr trabajan justo los trabajadores, hay muchos que no pueden, no tienen tiempo, vienen aquí, cargan, se lo llevan y comen aquí prácticamente, se lo calientan en el microondas que tienen y comen. Como además, decíamos antes, como además parece que cada día tenemos menos tiempo para hacer las cosas de la cocina, pues esto nos puede salvar, nos puede venir muy bien. No obstante, hablamos de que esa es la estrella, pero también hay mucho más producto donde la gente va a poder elegir. Hablábamos antes, obviamente, de los congelados de toda la vida, pero también hablamos de otros productos que, al final, quien quiera cocinar, quien sí que tenga tiempo para cocinar, va a necesitar. Sí, sí, por supuesto, aquí tenemos el pollo, todo lo de arriba de pollo, alas, pechugas, traseros, codornices, conejo, el cerdo, por supuesto, fileteado y entero, vacuno, fileteado y entero, y luego la fruta, que nos lo han demandado bastantes restaurantes y bares que han venido por ello. Oye, no tenéis tal, pues lo hemos traído también de fruta, pues todo lo que nos piden, mandarinas, coco, cebollas, ajos, y según nos van pidiendo, pues vamos trayendo. Es muy curioso que se funcione de esa manera, a demanda, ¿no?, de lo que nos piden, lo que nos dicen que puede hacer falta, entonces es lo que servimos y además procurando hacerlo con celeridad y con calidad. Te da cuenta que llevamos muy poco tiempo aquí, entonces, claro, según nos van demandando, pues en principio la butifarra era algo que aquí no hay en Valencia, no se comercializa. Claro, hay mucha gente catalana, es que como llevamos 60 años en Cataluña, que han estado allí, han vuelto aquí a Valencia y ahora nos lo demandan, pues hemos traído butifarra de todo tipo, y aquí estamos vendiendo butifarra, y ya que vienen, nos piden la Estrella Dan, nos piden el Fuerza la Pimienta, nos piden una serie de cosas que allí había y que aquí no se consume, y estos son los productos que estamos saliendo y se están vendiendo muy bien. Claro, iba a decir que muchas veces llegan y casi casi según llegan vuelan precisamente por esa demanda y porque al final la gente lo valora y en cuanto lo ven, arrambla con todo. Sí, sí, es que es así, es así, sobre todo hay mucha gente de los pueblos que viene allí, que están en Cataluña, viene y se llevan, bueno, para el congelador, lo congelan y luego lo van sacando, y como es producto fresco no pasa absolutamente nada. No obstante, aunque dice que no llevan demasiado con esta ampliación de oferta de cara al público, el hecho de que sean los propios profesionales del sector de la hostelería los que acudan también es como una especie de garantía, de que si los que trabajan están metidos en todo esto y miran con lupa lo que decíamos antes también, el precio de las cosas, vienen, por algo será. Y la calidad, pues te cuento que ellos tienen que ofrecer también luego una calidad a los señores que vayan, sean bares y restaurantes, por lo tanto ellos miran siempre precio y calidad. Y la demanda, es decir, no es lo mismo una chuleta muy gorda, fileteada, que una muy corta, que esté a negra, que sea blanca, la butifarra, que te decía antes, los chorizos, la forma de hacerlo, todo eso lo demanda mucho, el elaborado, te pasa lo mismo, hay mucho tipo de elaborado, no todos los chorizos son iguales, aquí tenemos un montón de chorizos con distinta gama, ellos se eligen y según el precio se llevan. Muchas opciones les estamos dando a los espectadores, Manolo, nos falta lo más importante, que es decirles cuándo van a poder acudir y sobre todo dónde tienen que venir para poder encontrar toda esta variedad. Pues estamos aquí en la calle Sevilla, en Palencia, al lado del Punto Limpio, al lado de Seguro, y bueno, estamos desde el lunes a viernes por la mañana de 8 a 1 y media, por la tarde de 4 y media a 7 y media, y los sábados de 8 a 1 y media. Entonces dar facilidades y le dar más tonterías. Claro, más no se puede, más no podemos, los domingos ya de momento no, pero bueno, se estudiará, todo se estudiará. Si como funcionamos a demanda, pues si hay mucha demanda igual hay que pensárselo. Exacto, hay que pensárselo. Sí, es verdad, porque hay mucha gente de los pueblos que nos ha dicho que por qué no abrimos los sábados por la tarde, porque estamos pensando. Pues veremos si ocurre, porque eso será muy buena señal. Manolo, muchas gracias por hablar con nosotros y sobre todo por ayudarnos a dar ideas, propuestas a los espectadores. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los espectadores. Nos hemos quedado sin tiempo, pero podemos al menos mostrarles un pequeño anticipo de lo que verán en nuestro próximo programa. ¡Gracias! 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 Y así ponemos el punto final, hasta te damos ideas. Volvemos el próximo viernes. Nos vemos entonces.